Noticias del Táchira Es una obra que hay que llevarla con mucho cuidado Hay un concurso de riesgo aquí importante Estamos haciendo unos cortes especiales La empresa no puede utilizar dinamita No puede utilizar material explosivo Tiene que ir prácticamente palmo a palmo resolviendo todo el problema Hay que bajar un talud para después emparejar toda la calzada Y después hacer una especie de trinchera de ambos lados para proteger También hay que recordar algo acá Que aquí hay muchas aguas El tema de agua Hay mucha mina de agua Hay también diferentes complejos de minerales Todo esto dificulta, esto es una obra que tiene que ir Usted puede ver aquí Hay una serie de maquinaria de todo tipo Unas aplanando, otras haciendo los cortes Otras excavando Hay un trabajo a detalle sin parar Continuamente sin parar Pero que requiere de alta ingeniería Sobre todo de mucha precaución No cumplir el error O no llevarnos al error de acelerar Porque esto puede ser catastrófico Pero están trabajando muy bien las empresas Hay que tener fe en lo que están haciendo Es muy fácil Después cuando transitemos esto Que van a ser de San Félix A San Juan de Colón debe ser unos 5 minutos 3 minutos, digo yo Pero esto lleva años de trabajo Años de trabajo, de brega De nivelar terreno De ir poco a poco Esto no es tan fácil Esto tiene que ir corta talud Va nivelando terreno Va acopiando Es un terreno muy complicado Que lo está Y está llevando muy bien la empresa Y hay que esperar que lo haga Vamos avanzando Si seguimos con este ritmo Debemos estar el próximo año A esta época Prácticamente inaugurando este terreno Seamos a este ritmo Incluso Si la empresa le mete más equipo Puede ser Lo podemos ahorrar uno o dos meses Tenemos 198 obras en play Están a término ahorita 198 obras en este momento Bueno, ayer llovió Entonces eso ayer llovió Y hay un deslave Hay deslave, deslizamiento, derrumbe Y eso hace que hay que mover máquinas O están concentrados en un trabajo Una obra para poder Mantener la vialidad O sea, es complejo El tránsito ya no es cualquier cosa Y el empeño que le ponemos a cada cosa Es lo más importante Para poder seguir adelante Bueno, aquí está la obra Avanzando la obra Está avanzando poco a poco Poco otra gente sabe Que esto está avanzando así Hay que hacer como más bien Una explicación a detalle En unos programas de televisión acá Para que la gente vea El desarrollo de estos programas Y creo que Uno de los próximos programas Puede ser acá Para demostrar lo que estamos haciendo Y ver lo que estos ingenieros Estos técnicos Topógrafos Maquinistas Cargadores Gente que está con el volteo Hacen una forma Poco a poco A detalle Poco a poco Para poder Hacer una obra de envergadura Y de alta calidad En la autopista San Félix Lo va a tener Noticias del Táchira